Música O sea que si aquí hay alguien que está en un centro de esa zona, por favor que nos lo diga. Y aquí tenemos a unas invitadas especiales que son alumnos del programa Estadmán. Hablamos también probado la semana pasada y es que ya nos va a hablar. Aquí es profesor de matemáticas, aquí está Tomás, que es antiguo alumno de Estadmán, que es actualmente en la educación de la vida de Camilla. Aquí está Sara, compañera de la vida de... No sé si se habla de lo que significa Estadmán. La prueba que tenemos hoy aquí es la misma que se va a hacer en toda España. Nosotros hemos hecho una reducción de la prueba porque allá dura tres horas y aquí tenemos solo una hora y media de examen. Básicamente le enseñamos una estrategia para resolver el problema, juego tecnológica y lo que es el valor de aquí. Al grupo de bañadero venía gente del Perón. Esa una, al saludo de ayunas, fuerte de altura de ayunas y aquí en tres. La palma aparece por primera vez el proyecto de Andi y ahí sí. Pasada un minuto. Si no les importa, nos dé a la hora con sus hijos de iras, que son los que se tienen aquí. En cada uno de esos tres folios tienen que estar corto sus datos personales, y cuando les entreguemos la prueba, en la primera parte de la prueba hay un espacio reservado para colocar sus datos. Aquí es donde colocan todos sus datos personales, incluidos los... Entonces intenten no dejar ninguna pregunta en campo. En la prueba del examen no puede hablar nadie con la persona que... Una última cosa, no hace falta con que... Gracias. 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 Gracias.